¡Suscríbete al canal! Casi pierdo las ganas de vivir Pero no, no te sientas tan feliz No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti Es verdad, llevo triste un corazón Y en el alma una que otra deserción Tengo muchos problemas de mujer Pero no nada tienes tú que ver No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti Así, que no te sientas tan especial Lo que me pasa es muy natural Ya ves, ya ves que sí Hoy puedo estar sin pensar en ti No es por ti, si alguna noche me ves sufrir No es por ti, no te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, no es por ti No es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te aseguro, no es por ti No es por ti, te lo juro, no es por ti No es por ti, no es por ti, no es por ti, lo juro, no es por ti